Mis manos te quieren tocar, mi boca te quiere besar Me muero de deseos por ti Y en el silencio de las noches solo pienso en ti Yo quiero ser tu príncipe y que tú seas mi abejita Fiel bajar el cielo a tus pies Y bajo el sol de las mañanas regalarte flores Pero tú estás con él Y aunque el boca cosa te hace daño no te quiere sigue a esconder Mientras yo estoy aquí Esperando el día que tú salgas de ese infierno y te enamores de mí Esperaré a que tú me ames como yo a ti Te amo con paciencia Esperaré porque en las cosas del amor no hay imposibles Voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío como agua en el río Viviré tus pensamientos como Romeo y Julieta Viviremos nuestro amor infelices Para siempre no hay imposible Ay, qué rico Sé que te gusta Habla Martírez Pero tú Estás con él Y aunque él poca cosa te hace daño no te quiere sigue a esconder Mientras yo estoy aquí Esperando el día que tú salgas de ese infierno y te enamores de mí Esperaré a que tú me ames como yo a ti Te amo con paciencia Esperaré porque en las cosas del amor no hay imposibles Voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío como agua en el río Viviré tus pensamientos como Romeo y Julieta Viviremos nuestro amor infelices Para siempre no hay imposibles Sí, 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 sí Gracias.